Nueva York Quiere conocer lo que hay allí Yo podría decírselo Sí, no sé cómo Jamás has viajado El secreto de bien Bueno, Toto Creo que ya no estamos en Kansas, amigo No logro comprender por qué quieres ir a Nueva York cuando lo tenemos todo aquí Es algo que quiero hacer Empacaste la plancha como te dije Mamá Vas a andar con la ropa arrugada en Nueva York si no te llevas la plancha El primo de Elmer Whitfield, Carlton, fue a Nueva York siendo un muchacho normal Volvió con la cabeza rasurada y con un anillo en la nariz No logro comprender por qué quieres ir a Nueva York si no te llevas la plancha No logro comprender por qué quieres ir a Nueva York si no te llevas la plancha No logro comprender por qué quieres ir a Nueva York si no te llevas la plancha Mamá, hay todo un mundo fuera de aquí emocionante y grande Voy a conseguir un apartamento bonito Un buen trabajo Voy a hacer mucho dinero Quiero tener una experiencia inolvidable con una mujer hermosa En realidad no puedo llevar a una mujer así a un apartamento Tengo que conseguir un penthouse ¿Cómo que un penthouse? Pero con un jacuzzi Estoy haciendo esto por ti, mamá Los años en la universidad Tengo que pagarles 7.60 Vamos a pagarles Tengo que pagarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les advierto que tengo una plancha ¿No me escuchaste? ¡Suscríbete al canal!